Vienen inesperadamente, crecen hasta el tamaño de un edificio de varios pisos y destruyen todo a su paso, cobrando miles de vidas. No, estos no son monstruos de películas populares, me refiero al agua de mar común que de repente se acumula en un tsunami. Si crees que nunca te conciernen, no estaría tan seguro. ¿Cómo reconoces una amenaza tan inminente y cómo produce el océano olas tan asesinas? El mayor peligro de un tsunami es su rapidez. No es de extrañar que en japonés tsunami signifique ola en el puerto. Dicen que fue ideado por pescadores. Al regresar con su captura, vieron que su puerto había sido destruido por una ola feroz que ni siquiera habían visto. El hecho es que en mar abierto, los tsunamis no suelen superar un metro o 3.3 pies. Pero en longitud, es decir, la distancia entre las crestas, pueden alcanzar entre 100 y 200 kilómetros o 60 a 120 millas. Eso es al menos mil veces más grande que las olas ordinarias. Y su velocidad es como la de un avión a reacción. Y solo en las costas los tsunamis alcanzan tamaños increíbles. Entonces, ¿cómo explicamos esta repentina furia de los elementos? El viento, como en el caso de las solas ordinarias, no tiene nada que ver con él. La masa de agua es literalmente empujada por un breve y poderoso impulso desde el agua. Y se produce un cambio brusco a gran escala en el océano. La causa puede ser un terremoto, una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra, una explosión, el colapso de rocas y glaciares o asteroides que impactan el agua. Pero el principal culpable en el 88% de los casos es la sísmica. La energía impulsora de un tsunami, a diferencia de una ola ordinaria, atraviesa el agua, no sobre ella. Entonces, el 95% del ciclo de vida de un tsunami es invisible a la vista y solo al final sale a la superficie. Ahora, respira hondo y sumérgete en el epicentro de estos eventos conmigo. Hasta el evento en que se desplazan las placas litosféricas de la corteza extraterrestre, la sacudida es potente. Casi 8 puntos, lo que significa que no se puede evitar un tsunami. Debido al impacto, parte del lecho marino se eleva, mientras que otro cae. Y el océano comienza a oscilar verticalmente, lanzando una serie de olas. Si un barco se encuentra sobre el centro de este terremoto, es seguro. La altura de las olas que golpean en su costado es de aproximadamente medio metro o 1.64 pies, pero en las profundidades del océano todo tiembla, desde el fondo hasta la superficie. Imagina la enorme masa de agua que ahora se precipita hacia la costa y a una velocidad de 400 a 880 kilómetros por hora o de 249 a 547 millas por hora. Y en algunos casos, hasta mil kilómetros por hora o 621 millas por hora. ¿Qué verás desde la orilla? Si estás esperando una ola asesina como en las películas de desastres, es posible que no estés listo para lo que realmente sucederá y seguramente te encontrarás con la muerte, paralizado por el comportamiento inusual del agua. Antes de un tsunami, a menudo retrocede, exponiendo la costa debido al asentamiento de la tierra en el lugar del terremoto. Entonces, lo peor que puedes hacer en este momento es empezar a recolectar conchas y animales del fondo marino. Eso es lo que han hecho muchas personas al encontrarse con un tsunami por primera vez. Mientras tanto, frente a la costa, parte de la ola se ralentiza a 50 kilómetros por hora o 31 millas por hora, y el resto de la masa de agua comienza a subir debido a la congestión. Cuanto más profundo es el océano, más alta es la cresta, y cuanto más retrocede el agua, más grande es el tsunami. Pero ahora que conoces el motivo de este extraño comportamiento, puedes advertir a otros de la inminente catástrofe, como hizo la colegial inglesa Tilly Smith en la costa del Océano Índico en 2004. Por una afortunada coincidencia, acababa de enterarse en clase de geografía que el agua se retiraba rápidamente de la orilla antes de un tsunami. Tilly convenció a sus padres y a todos los que estaban a su alrededor de que necesitaban salvarse, y por lo tanto, ayudó a unas 100 personas. Ten en cuenta que se debe actuar con rapidez. A pesar de disminuir la velocidad, una vez que la ola llega a la orilla, su velocidad sigue siendo decenas de kilómetros por hora o millas por hora. Entonces, para cuando se emite una alarma o aparezca un tsunami en el horizonte, tienes un máximo de 20 minutos. Un automóvil no siempre es la mejor opción. No querrás quedarte atrapado en el tráfico entre todos los demás que huyen de los elementos, ¿verdad? Si te encuentras en el agua, en primer lugar deshazte de los zapatos y la ropa pesada. Podrías ser golpeado fácilmente por los escombros y ser transportado al océano, y con esa ropa sería extremadamente difícil escapar. Además, no te apresures a regresar alegremente a la zona de peligro una vez que el agua retroceda. Esto es lo que hicieron los residentes de la ciudad soviética de Severo Kurils. Durante un tsunami en 1952, como resultado, los que sobrevivieron a la primera ola fueron arrastrados media hora después con la segunda, que tenía unos 15 a 18 metros o 49 a 59 pies de altura. Por desgracia, eso no es infrecuente. Hay varias olas y la primera no siempre es la más grande. Es posible que la siguiente no llegue hasta dentro de dos a tres horas y no enfrentará ningún obstáculo. La primera ola despeja el camino, llevándose automóviles, árboles y propiedades. La segunda lleva todo de regreso, destruyendo edificios y cualquier cosa en su camino. Esto es exactamente lo que sucedió en Severo Kurilsk. Los temblores comenzaron alrededor de las 4 de la mañana, y cuando la niebla de la mañana se despejó, los fragmentos que flotaban en el agua eran los únicos restos que quedaban de la ciudad en la orilla. Por lo tanto, no podrás finalmente respirar hasta 3 o 4 horas después del ataque final. Pero no creas que para salvarse, es suficiente notar solo el extraño comportamiento del agua a tiempo. No siempre retrocede antes de un tsunami, por lo que confiar solo en este signo no es suficiente. Los centros de alerta de tsunamis proporcionarán la información más precisa sobre una amenaza. El hecho es que las ondas sísmicas se mueven mucho más rápido que las ondas normales, y una alarma de un centro así les da a los residentes costeros un par de preciosos minutos, a veces incluso horas, si el origen del terremoto está lejos de la costa. Sin embargo, no todos los terremotos submarinos fuertes provocan tsunamis. Un aumento en el nivel del agua en un área particular del mar o el océano dará el pronóstico más preciso, y es importante que la alarma del punto de medición no llegue más tarde que la propia onda. Si bien hablamos de terremotos submarinos, no debe destacar otras causas de tsunamis. Por ejemplo, el tsunami más grande del mundo ocurrió en Alaska. 90 millones de toneladas de roca y hielo cayeron de las montañas a la bahía. El agua se disparó a 524 metros o 1.720 pies en el aire. Una ola atravesó la bahía, arrancó árboles y arrojó un barco que se encontraba a 10 kilómetros o 6.2 millas del epicentro, al otro lado de la isla. Y el tsunami resultante en Indonesia por la erupción del volcán Krakatoa en el siglo XIX destruyó miles de barcos y cobró decenas de miles de vidas. Aunque, según las estadísticas, los volcanes son la causa de aproximadamente solo el 5% de tales desastres. No solo las olas asesinas pueden ser creadas por la naturaleza, sino también por la humanidad misma. Por ejemplo, haciendo estrellar una bomba atómica submarina, como sucedió a mediados del siglo XX. Una explosión a una profundidad levantó una ola de 20 metros o 95 pies de altura. Sin embargo, no hubo daños. Después de romper 300 metros o 984 pies, se calmó. La causa más rara de tsunamis son los asteroides con un diámetro de más de un kilómetro o 0.62 millas que caen al agua. Por ejemplo, según una versión, el asteroide Chipsu Loop, con un diámetro de 11 a 81 kilómetros o 6.8 a 50.3 millas y un cráter de 20 kilómetros o 12 millas de profundidad, provocó la extinción de los dinosaurios. Brivó a la Tierra de la luz solar debido a la liberación de polvo a la atmósfera y provocó un tsunami de 14 metros a 1.5 kilómetros o 46 pies a 0,93 millas de altura. Estas olas barrieron el planeta, agitando los océanos. El más mortal fue el tsunami ya mencionado cerca de la isla de Sumatra en el 2004. Afectó a 14 países y se cobró más de 200 mil vidas. La energía del terremoto que lo desencadenó ascendió a 20 mil bombas atómicas, como las que alguna vez arrojaron sobre Hiroshima. Si has hecho planes para unas vacaciones futuras, pero de repente estás dudando, no te apresures a posponerlas. En primer lugar, el mayor peligro en términos de tsunamis es el área del océano pacífico llamada el anillo de fuego. Y en segundo lugar, en términos de olas pequeñas, incluso allí no suelen ocurrir más de cuatro veces al año. Y solo una vez por década nacen poseedores de récords con una altura de 10 metros o unos 30 pies. ¿Alguna vez has presenciado un tsunami u otro desastre natural? Dinos en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos videos y no olvides recomendarnos a tus amigos.